Ante la negativa del Pleno del Congreso de la República por conocer estas reformas constitucionales planteadas por el organismo ejecutivo parlamentario, que integran la alianza multipartidaria, expresaron su postura en torno a la citada postura. Porque consideramos que hay una serie de planteamientos de la reforma constitucional que no compartimos. Voy a poner algunos ejemplos. Un ejemplo es que se debilita realmente la participación política del pueblo a través del Congreso de la República. Tenemos la plena convicción de que tenemos que escuchar al pueblo de Guatemala, someter a discusión amplia y un debate profundo las reformas constitucionales. La alianza multipartidaria tomará la decisión de cada uno de sus votos en función de los intereses de los pueblos que componen el país. Y habiendo escuchado ya un primer foro y la necesidad de escuchar en nueve foros más, vamos a respaldar lo que la población en los foros abiertos y audiencias públicas nos transmita. Y ese es el compromiso nuestro de estar con los intereses del pueblo de Guatemala. La alianza multipartidaria se opone a las reformas constitucionales. Por lo que consideramos que no se ataca la raíz de los problemas de nuestro país. Y sobre todo el manejo de los recursos económicos para salir de la pobreza. Es una de las razones principales por las cuales nos oponemos a esa reforma constitucional aunado a los demás conceptos vertidos por los compañeros que me desean. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!